Yo creo que las buenas expectativas de un partido nacional como Unión Progreso y Democracia, nacional, progresista, laico, transversal, las buenas perspectivas de obtener un creciente apoyo de los ciudadanos derivan de la necesidad de los ciudadanos de tener una opción política alternativa a la de los partidos viejos. O sea que no es un cansancio hacia lo que representan y hacia lo que han hecho los partidos políticos viejos lo que le lleva a la gente a pensar, bueno pues les voy a dar mi confianza a estos otros partidos, sino que es por lo que han hecho, por lo que la gente les retira la confianza. En España hace falta un partido político inequívocamente nacional, un partido que defienda una misma posición política en toda España, nada dogmático, progresista en el verdadero sentido de la palabra, eso es en defender y promover políticas de progreso, de progreso individual y de progreso colectivo, bueno, entendiendo además algo que en España todavía no se entiende demasiado, porque hay gente que se empeña en que no se entienda, que el progreso, las políticas de progreso no son propiedad ni de la derecha ni de la izquierda. Lo único que es este partido político es, le damos a los ciudadanos, es un instrumento que le damos a los ciudadanos para que pueda elegir, porque la democracia no es votar, la democracia es elegir, y para elegir tienes que poder elegir algo alternativo a lo que hay, y lo que hay no es alternativo lo uno del otro, porque el PSOE y el PP llevan toda la vida jugando a la alternancia, que no es lo mismo que la alternativa. Por supuesto, con una ley electoral que les favorece, a quítate tú que ahora me toca a mí, y ahora estás tú un rato, y luego ya me toca a mí estar otro rato, y así no puede ser. Claro, eso les ha llevado a manipular absolutamente todo, porque es que están en todo, o sea, no es solo que están mayoritariamente en las instituciones políticas. En el Consejo General del Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional, en los órganos reguladores, en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en el Banco de España. A ver, ¿por qué creen ustedes que ha pasado, por ejemplo, lo de las preferencias? Pues porque los órganos reguladores estaban tan contaminados como las cajas de ahorros, tan contaminados políticamente por los partidos políticos, porque si no, no hubiera ocurrido eso. Y quien dice eso dice todos los escándalos de Bankia, todo lo demás. ¿Por qué? Porque esta contaminación, esta parasitación de los partidos políticos, de todas las instituciones, ha sido muy mala para la democracia, y por eso los ciudadanos buscan alternativas para regenerar la democracia. Usted me ha permitido volver a votar en este país después de casi veintitantos años, de soportar un poco, bueno, pues una realidad absolutamente impresentable, y, bueno, pues ejercer también una autocrítica y una crítica dirigida hacia nosotros, es decir, hacia los que tenemos la responsabilidad. O podemos cambiar las cosas, como ha dicho el señor antes, que sí tenemos esa responsabilidad, que sí la podemos llevar a la práctica, pero que no lo hemos hecho en este país. No lo hemos hecho de una manera vergonzosa, pienso yo, ¿no? Bueno, yo estoy aguantando muchas críticas durante todo este tiempo, en mi trabajo, incluso en las personas cercanas, luchando brazo partido por negar la posibilidad de lo que hablábamos aquí, es decir, si usted me engaña, yo no voy a votarle a usted en lo sucesivo. Bueno, en este país hemos estado haciendo semejante historia durante demasiado tiempo, es decir, por falta de valentía, es decir, porque llevarla contraria a los nuestros es mucho más complicado que llevársela al adversario, por no decir al enemigo. Hemos sacado nuestros peores fantasmas durante demasiado tiempo con la complacencia, con nuestra propia complacencia, o con la complacencia de la mayoría, y nos encontramos en esta especie de porquería en la que estamos ahora, porque nos lo hemos ganado a pulso. Entonces, yo realmente, literalmente, voy a hacer algo del diablo, y voy a encauzarme a mí mismo y a encauzar a la gente que me rodea, porque es lo más complicado. Es decir, yo he estado durante 20 años sin votar, ahora sí puedo hacerlo porque el sentido común que usted, por ejemplo, ejemplifica, y algo tan sencillo y tan escaso como es hablar de las cosas cívicas y de las cosas justas, y de las cosas que nos suenan bien. Pero, claro, hablar de esas cosas es muy fácil. Pero lo difícil es cuando tenemos que llevar la contraria a los nuestros. Es decir, bueno, pues evidentemente no creo que haya mucho más que hablar sobre el tema, a los nuestros, y abiertamente usted que es vasca, en su territorio. Y yo la felicito por ser valiente, y bueno, a todos los que han sido capaces de decir lo que piensan allí, justamente. Entonces, bueno, pues gracias por la posibilidad de poderla votar a usted, pero teniendo en cuenta que a mí me gusta llevarme la contraria a yo y llevarse la contraria a los míos. Yo le agradezco a usted que esté aquí y que efectivamente defina lo que somos. No somos más que un instrumento. Un partido político no es más que un instrumento al servicio de los ciudadanos. Creo que somos útiles ahora, igual viene dentro de unos años otro partido que es más útil que nosotros, y entonces la gente deberá de elegirles a ellos.